Cláudica 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 ahi estas tu rollo we pudo avisarte a mi novia de que habla we tu pendejo es lo que tienes oigan esto es un pillado de mna que si lo somos voy a poder entrenar para que tenemos un favor venganza sabes lo que provoca una venganza que provoca esta cicatriz la venganza es como un veneno se apodera de nosotros y te convierte en ser horrible me voy a sacrificar cut my life into pieces this is my last resort no 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 no